muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo y estamos más de poppy playtime es parte 3 de la parte 2 realmente yo le puse aquí parte 2 bueno vamos a continuar después de haber salido como la especie del orfanato yo no sé qué parte será esto lo corregí creo vale entonces vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va y bueno mucha suerte vamos a seguir el juego porque queremos que básicamente una horita vamos a jugarlo y nada chicos no me retraso y vamos a darle por avanzar ahora que dice donde tenemos que ir ahora al otro lado no hay mierda no no basta no hizo nada malo vinimos aquí a ayudar el lugar la pone tensa me alegro de que olly pudiera ayudarte te hallamos gracias a su ayuda parece que el tren nos pasó factura pasaste por tantas cosas te mereces una explicación vamos oye estarás bien nosotras estaremos bien ok ok Escucha, no soy tu enemiga Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Que nos torturaron No actúan solos Son discípulos del original El prototipo ¿Haces los honores? El prototipo ya sabe que vamos a llevar Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal Por su culpa estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo No tienes idea de las cosas que ha hecho Déjame ayudarte a salvar a todos Todos debimos Todos debimos Lo capaz que eres Mataste a Hagi Mataste a Mami Me liberaste Tú eres perfecto para esto Capnat se acerca El es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará O sea, ellos se quedan ahí A mí que me chupen la verga Con tu cama, ¿no? Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo y conéctalo bajo la estatua Aquí Cristobal Gamer Dice En la casa donde estabas Ah, vale Cristobal Gamer Dice ¿Dónde suena el beep? Ah, ¿a dónde lo llevo? Cristobal Gamer Dice Abajo al centro Hola, soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto me amo? Cristobal Gamer Dice Tienes que bajar Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Hmm, ¿pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Uy Creo que la mejor opción sería la escuela Catnap suele dejar ese lugar en paz Ya te mando la llave Yeah Quentin Te mando la llave Y enorgonzando F Senhor QuLED Satp Suelo Lave Quい De Queda Queda la concha de la lora cortos de medio tiempo ok tienes que ser veloz prende el generador vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro sé cuidadoso no creo que pueda llamarte de ese lado del domo y no estarás solo hay alguien más ahí también no es tu les habla la señorita de light disculpen las molestias estudiantes quédense sentados hasta que suene la campana y no vayan a los pasillos sin su pase a 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 Dice Se ve turbina el juego ¿Cuál es? Cristobal Gamer Dice El Papi Playtime Jesús Olivero Dice Black una pregunta ¿Se puede transferir la cuenta de Hensin de Facebook a Gmail? Ah no sé No sabría decirte, supongo que se podrá pero no sé cómo hacerlo No sé ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¡Vivo! ¿Mmm? ¿Barbie? ¡Ah! Barbie dice que buscas a los trabajadores. A Catnap no le gustaría eso. Mejor vete. Por tu bienestar. Cristobal Gamer. Dice. Hay una cinta entre esos tubos al lado de ese generador hay una cinta amarilla. ¿Dónde está el reyector? ¿Dónde lo pongo? Cristobal Gamer. Dice. Tienes que subir para arriba. ¿Cómo arriba? Cristobal Gamer. Dice. Por los ductos. Cristobal Gamer. Dice. En la habitación al frente de la puerta cerrada. Dice. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Mierda! Cristobal Gamer dice la E Me dio un susto yo mismo Me dio un susto yo mismo ¿Y los niños? Por favor dime dónde están ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo no me dijo nada más Seguro porque sabía que los mataría a todos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡ middle. Hey! La... ¡Ay dios mío! puta mascarada de mierda voy No me he matado más rápido la máscara que él king ¿Eストiccion hogy ¡Gracias! 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 No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Muy pronto lo sabré. ¡Gracias! 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 ah si le doy la espalda ya Cristobal Gamer dice ahora entendiste y 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 camina más rápido entre maleo este cristo valga mer dice o sea sí pero no sacas nada y y y y y y y y y es que el último no lo encontraba después de que no encuentro esa madre la madre tengo que hacer todo va que huevo cristo valga mer dice si por eso tienes que tener cuidado con ella y 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 cristo valga mer dice y siempre que vayas a cambiar de habitación mira para atrás porque hay veces que hace un teleport raro y 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 Siempre me ha gustado eso de ti. ¿Sí? Eh, eres de los pocos. Ah, ¿sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose, me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo. Estaba pensando en dártelo a ti. ¿De verdad? De verdad. Nada oficial todavía. Pero creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad. Un hombre honesto y trabajador. Si es que tengo razón, diría que tus posibilidades son buenas. Guau, yo no sé qué decir. Solo que me alegra que no todo el mundo me odia aquí. No todos, Rich. No todos. Si no es de caída. De caída no soy yo, güey. Cristóbal Gamer. Dice. La mano morada. Sí que me acordé, pero... Tarde. Cristóbal Gamer. Dice. Cristóbal Gamer. Me agarro. Dice. Es tu don, tu maldición. Cristóbal Gamer. Dice. Para el frente. Dice. ¡Vamos! 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 Ah, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, me falta uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Cristóbal Gamer. Dice. Uy, griega e para mover eso. ¡Suscríbete! Cristobal Gamer Dice Cue Cue ¡Gracias! Cristobal Gamer Dice Ahora le das a la palanca Cristobal Gamer Dice Del otro lado Cristobal Gamer Dice Ah pero la primera la tienes que arreglar Dice 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 Ese es el malo maloto, que se ve venir de lejos. ¿Qué hace fuera de la madre? ¿Qué hace fuera de la madre? ¿Qué hace fuera de la madre? ¿Dónde? ¿Qué hace fuera de la madre? 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 ¿Qué? ¿Qué hace fuera de la madre? ¿Qué hace fuera de la madre? ¿Qué hace fuera de la madre? Bye.